Buenos días, les estoy presentando a una mariposa licanida del genus Calicopis posiblemente. Esta es la mariposa tal y como la pude obtener en mi video. Esta es una comparación con dos mariposas Calicopis, se parece mucho a la Calicopis isobio. El día que grabé esta mariposa, la maleza de mi jardín estaba muy crecida a propósito. Y estaba tratando de grabar unas mariposas parchadas cuando de repente observé a esta especie. Inmediatamente me di cuenta que era una licanida debido a los pelillos que tiene en la parte posterior. Esta mariposa es muy pequeña y esos movimientos que realiza con los pelos de la parte posterior de las alas los realiza precisamente para mantener distraídos a sus potenciales depredadores. De tal manera que los depredadores ataquen esa parte de la cola pero no la cabeza. Estábamos en el verano del año 2014, este año no había sembrado absolutamente nada en mi jardín debido a la sequía que hubo y la mariposa estaba muy tranquila, la luz de este día estaba bastante adecuada porque no estaba muy brillante y la mariposa se dejó filmar durante bastante tiempo. Para tener una posible identidad de la mariposa pues debemos tomar en cuenta su color pardo también esas franjas de color blanco bordeadas por colores naranja también son muy características las manchas. Como yo soy un aficionado a las mariposas y no soy un experto en entomología pues simplemente me concretaría decir que la mariposa se parece mucho a las del genus calicopis de las licanidas y en particular se parece mucho a la calicopis isoveum. En realidad hay muchas probables calicopis acá en Centroamérica y han sido reportadas por otros fotógrafos y aficionados a la vida silvestre. En esta ocasión no tuve el deseo de invadir el espacio de la mariposa, no la capturé, no le abrí las alas sino que me concreté a observarla como se había posado en esa hoja. Hay personas que consideran que cuando uno manipula a un insecto o a un animal uno realmente les está haciendo daño y se transforman en críticos severos del trabajo que uno hace. Así que para no caer en conflicto con mis potenciales observadores en el canal de YouTube pues simple y sencillamente estoy presentando acá la mariposa tal y como ella se dejó filmar. Si ustedes desean tener los videos en formato AVI sin ninguna intervención sonora más que los videos tal y como se tomaron pues yo les sugiero que nos dejen un mensaje acá en el canal de YouTube y creo que estaremos en la disposición de negociar un precio para estos videos. Acá pueden ver ustedes el tamaño de la mariposa, es bastante pequeño. Gracias por vernos y suscríbanse. Gracias por vernos y suscríbanse.